¡Bravo! 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 ¡Biencito ha hecho! ¡Y ahí atrevemos! ¡Desde Galicia! ¡Totalmente a oscuras! ¡Aguíganme esta regla! ¡No estaba muy bien atalme! ¡Ahí está la compañera de Nesto! ¡Vamos a esa barra! ¡Totalmente! ¡Totalmente a oscuras! ¡Desde Galicia Carmen! ¡Llegando frío y dando la prueba! ¡Qué parte sin libros! ¡Sin carreras! ¡Sin carreras! ¡En una nueva! ¡Carmen! ¡Lento! ¡Lento, claro ahí! ¡Ahora sí! ¡Muchas gracias! Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias de verdad! ¡Eso es en Cardio Sport! ¡Pero siempre! ¡Eso es mi amigo! ¡Y ahora sí Carmen! Carmen, acérquense porque este momento va a ser súper emotivo y súper bonito. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué sensaciones has tenido en el día de hoy? Sinceramente, fue muy técnica pero la verdad que estuve disfrutando en todo momento. Sensación de libertad, de decir por fin estoy en otra tierra. Sensación de libertad, quería estar en Andalucía, quería estar en Amadas, quería estar en Nueva, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y que ya tenía ansia de participar en las carreras. Ya tenía ganas de participar. ¿Cómo se han portado los guías? ¿Cómo se han portado los compañeros? Estupendamente, estupendamente se portaron. No pierden la sonrisa de la cara, ¿no? La verdad que se portaron muy bien y aquí la organización y la gente de Loja, fenomenal. Estoy encantadísima. Yo para el año que viene quiero volver. Pero que la venga sola de la Columnia, para esta más gente. A ver si se animan. A ver si se animan. A ver si vienen para la de 32, en el gobierno, polinesios. Carmen, hoy es un placer para nosotros, para el pueblo de Loja, para Abad de Sector, para la organización, tenerte con nosotros. El placer es mío de venir hasta aquí. Y quiero que sienta este momento como uno de los mejores momentos que pueda vivir en la vida. Así que, por favor, públicos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Están todos. ¡Gracias! Es para darme la oportunidad de venir a participar en esta carrera. Están todos con la mano levantada al cielo, ¿eh? ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Para recibir a una de las mejores entrenadas del día! ¡A ver! ¡De los mejores momentos! ¡Loja! ¡Las manos arriba! ¡Para recibir a esta gran repuntista! ¡Desta la Colombia! ¡Para el mundo entero de Andrés! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Muy buen ambiente! ¡Muy buena gente del pueblo de Loja! ¡Ahí está, enhorabuena! Y, seguramente, que se lleven muchos mosquitos. Hay esto que dicen desde la organización Que le quieren dar un detalle Aquí delante de todo el mundo Pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí Ahora sí, ahí ya lo tenemos aquí Llévala, llévala Y ahora sí, el premio Para una de las mejores especiales El premio especial de esta séptima edición Para la barra ganadora de la Mini Stormberry Fuerte el aplauso para Carmen Ten cuidado que pesa mucho, ahí está Con fuerza, Llévala Ahora sí, junto a yo aquí mismo La ganadora de la barra Es Llévala A la invitación Y ahora sí, mira, ahí tenemos más premios Más detalles La bolsa, Carmen Todo para ti Cuántas cosas Cuántas cosas te van a llevar Cuántas cosas te van a llevar para la Coruña Una jartada Una jartada de cosas Productos típicos de Loja Langostinos, Rosquito El premio Esa la buena, que lo disfrutes con mucha salud Y esperamos ver que el año que viene Por supuesto que sí Por supuesto que sí Atenemos fuerte el aplauso Bien, Carmen, bien Gracias 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 Gracias